Un grupo de 45 alumnos y profesores de la Escuela Nacional de Policía de Ávila llegaron a Urense el pasado viernes, día 15 de junio, tras iniciar el camino de Santiago a pie por la Ruta de la Plata. Los peregrinos fueron recibidos en la Plaza Mayor por el alcalde de Urense, Jesús Vázquez, el subdelegado de Gobierno, Roberto Castro, y el comisario jefe provincial, Juan Carlos Vázquez. Al día siguiente, sábado 16 de junio, el grupo de peregrinos reanudó su camino en dirección a CEA, a primera hora de la mañana.